¿Cómo están mi gente? Saludos, soy el Chonky de ChonkyTV y vamos a estar hablando de la película más esperada de este año, Avatar 2, Camino del Agua. Pero antes les quiero dejar un poquito de información sobre el creador de la película, James Cameron. James Cameron ha reconocido mundialmente la historia del cine por hacer tantas películas históricas, por ejemplo, El Abismo, Titánico, Avatar 1 y oiga, sin decepcionarnos, Avatar 2 ahora. James Cameron se tardó 13 años para sacar la película de Avatar 2 porque cada año sacaba tecnología nueva para hacer su película más impresionante. Y el Chonky fue los otros días a verla y les tengo que decir algo, lo logró. La película está totalmente espectacular, se ve tan y tan real. Cuando ponen un nave, que son los personajes azules, los Avatar, con un humano en la película, usted no ve la diferencia cuando brinca, cuando hace sus expresiones faciales, nada, respiran. Todo está a otro nivel. La eliminación de la película, el sonido. El Chonky le recomienda que vayan para el cine a ver esta película porque no va a tener otra experiencia igual. Igual no va a ser lo mismo verla en tu casa que verla en el cine. Esta película hay que verla en el cine. Y otra cosa, James Cameron quería recrear Avatar 2 pero en un mundo de agua. Y como dije anteriormente, sus películas de Titanic, el abismo, todas se relacionan con el agua. Y el tipo es un monstruo trabajando con el agua. Lo hace espectacular. Así que el Chonky le recomienda que vayan al cine y vean la película de Avatar 2 porque está fuera de control. Seguimos aquí con el Chonky y ahora hablando de cine.